¿Qué tal? Recuerden que en unos próximos días, aquí en México, vamos a regresar a una nueva normalidad. Hay que seguir las instrucciones que nos da el gobierno y las instrucciones de salud para que esto no se prolongue más. La verdad nos ha traído mucho de cabeza y necesitamos ya salir a una nueva normalidad. Extremen sus precauciones. Recuerden que no falta más tener algo de precaución para llevar las cosas al día. Cubrirse mucho, una sana distancia para llevar y llevámosla tranquilos. Recuerden que el programa de Confidente en la Oscuridad, dando paso a nuestra salud. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo programa de Confidente en la Oscuridad. Hoy vamos a portarnos de una manera muy seria, definitivamente muy seria por todo lo que les traemos. Recuerden, mi nombre es Rubén Canela y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida. Y saludarlos a todos ustedes que nos escuchan aquí en la República Mexicana, en Centro, Sudamérica, Norteamérica. Nos escuchan bastante en Estados Unidos, en partes de Europa, Italia, Francia, España. Un abrazo muy fuerte a nuestros amigos españoles que también ya van saliendo a una nueva normalidad. Me da mucho gusto saludarlos. Sean bienvenidos. Y también saludamos aquí a nuestro amigo y Confidente también, Román. ¿Cómo estás, Román? Hola Rubén, muy buenas noches. Saludos a todos, donde quiera que se encuentren. Créanme que vamos a salir adelante. Y recordando que este programa también va a estar lleno de mucho misterio. Alarma de emergencia para la Ciudad de México. Alarma de emergencia para la Ciudad de México. Alarma de emergencia para la Ciudad de México. Esta no es una prueba. Este mensaje está siendo emitido por el Departamento de Defensa de la República Mexicana. A las 2 con 4 de la madrugada, zona horaria central. Múltiples objetos no identificados han sido confirmados de haber entrado a la atmósfera de la Tierra. Se cree que estos objetos son de origen extraterrestre. Por favor, resguárdese en un lugar seguro. Y siga las instrucciones paso a paso. Este mensaje quedará silenciado a partir de ahora. Si, el Provencia marcía el doctorức membro, el Departamento de Defensa de la Ciudad de México. Tres mensaje se camer 48s de los europeos que están guaranteedaderamente. A la MiniH abrirupada,ocal jourará al Caray Vieron lo que acaba de suceder Es terrible Pues sí De miedo, de susto Pero no se lo crean Es una mera coincidencia Es un simulacro En el cual debemos nosotros estar preparados Para esto que puede suceder Que podría ser Una invasión alienígena Lo quisimos hacer así No es una broma Esto no es una broma Lo quisimos poner así Para que nos diéramos cuenta De lo que realmente pudiera pasar En un futuro ¿Por qué lo hicimos así? Pusimos unos audios al principio también De una conversación de dos pilotos De aerolíneas comerciales Que dentro de su fruta Están viendo objetos extraterrestres ¿Por qué estamos haciendo esto? El tema Obviamente es Contacto extraterrestre Ese es el tema Que vamos a manejar esta noche Conspirativo Pero bastante ¿Por qué Román? Fíjate A ver Hace unos días Fuera de este planeta Y que estamos siendo visitados Por culturas Por culturas Por culturas De otros planetas Esto si ya es Es Deja de ser serio A ser alarmante Porque ya es real O sea Siempre escuchamos Por aquí vi Por allá vi Acá hay un video Acá hay otro video Sí, claro que sí Pero la mayoría de gobierno Lo niegan Categóricamente Y la primer potencia Del mundo Que es Estados Unidos Ya lo ha hecho Realidad Está aceptando Que existe vida En otros planetas Y que estamos siendo Visitados por ahí Totalmente de acuerdo Recordando que también Esto deben de abrir Ustedes su mente Para saber Qué es lo que van a hacer Si llegara ese momento Por eso está Este simulacro Que hicimos Para ver de qué manera Ustedes mismos Pueden analizar las cosas Y cómo deben de actuar En estos casos Claro Porque realmente De una temporada Para acá Se ha suscitado Mucho fenómeno OVNI Y se ha dado Más En lo que fue La cuarentena Claro El fenómeno El fenómeno OVNI También está catalogado Como fenómeno Los paranormales Eso es muy obvio Por eso lo tenemos aquí Ahora Todo lo que les vamos a mostrar Claro que les voy a mostrar Los archivos Que desclasificó La CIA Y el Pentágono Entonces aquí los tenemos Y los van a ver Pero A raíz de esto Se han suscitado Se han destapado Muchos Muchos videos Y nada más Estoy hablando de abril Y mayo Mucho Ha habido mucho Video De contacto Extraterrestre De naves Extraterrestres De diferente forma Vamos a decirlo De diferente forma O sea No estamos Adecuados Perdón No estamos Acostumbrados A lo que En la ciencia ficción O en las películas Nos están mostrando En este caso Los videos que vamos a encontrar Son reales Y de diferente forma O sea No es que realmente Es como las Las películas O Hollywood Nos los hace ver Fíjate que lo vimos En el proyecto Bluebeam En las películas Obviamente Hay secretos Ahí Que dicen Vamos a hablar De esto Vamos a hacer Una serie Una película De esto Para que la gente Se empiece A informar Empiece a entender Que podría pasar En un futuro Y eso es lo que Vamos a hablar A continuación Y vamos a ver Un caso Muy Un ejemplo Muy claro De cómo Nos van a agarrar De imprevisto Imprevisto Perdón Es la película De la guerra De dos mundos La que fue La primera En 1950 Ah bueno Es que esa es La versión de radio Sí, sí Pero estamos hablando De cómo puedes preparar Cómo no Pueden agarrarte Descuidado Desprevenir En algún aspecto Hay una película Con el mismo nombre Ya es algo antigua Bueno Del 2000 y algo Tom Cruise Sí Pero esa se basa A una emisión Radiofónica De los años 50 Que ahí sí dejó Este Híjole Con la incógnita Con el miedo Y terror A muchas personas Que está Una transmisión De radio De un programa Muy conocido En Estados Unidos Y de repente Así como lo hicimos Ahorita Se corta la transmisión Y empieza a decir Que estamos sufriendo Una invasión Interterrestre De seres hostiles Y empiezan a decir Que se refugien Que se resguarden Que no salgan Y la gente Se lo cree ¿Te acuerdas Que hubo Muchas personas Que sufrieron De pánico Horriblemente Y tuvieron que ser Tratadas Psicológicamente Por ese tipo De aspectos ¿No? Claro Por ese tipo De cosas Bueno ¿Qué les parece? Si antes de ver Los archivos Que desclasificó El gobierno De los Estados Unidos Pues vemos Que ha suscitado En esta cuarentena Vamos a ver Un poquito De videos Y tenemos De varios lugares De Perú De Argentina De México De Estados Unidos En República Dominicana Miren Vamos a ver Un poco De contacto Extraterrestre Recuerden Esto es Confidente En la oscuridad Observa la simetría Plasmada En estos círculos Las imágenes Son totalmente Increíbles Observen Que se trata De un tramo Realmente Extenso No ¿Qué significado tendrán estos dibujos? ¿Crees acaso que hayan sido creados por el hombre? ¿O coincides con la opinión de que más bien parecieran creaciones aparentemente de origen extraterrestre, tal y como los encontrados en campos de cultivo, donde generalmente los propietarios de estos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche? ¿Qué significado tendrán este dibujo? ¿No entiendes ahora qué es? Porque parece un platillo, pero ¿qué es? ¿Un ron? No creo que sea, pero todos piensan, cuando les envío el video pensaban que era un ron. ¿Qué va a ser un ron? Pues es imposible. ¿Sus compañeros también miran a él? ¿No? No, 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 otra, gente de internet. Siete minutos le queda a mi cámara también, ojalá que dure. ¿Cuánto tiempo se quedará? Muy rápido en esa parte nomás, ¿no? Sí, pues. Aquel objeto permaneció suspendido en el cielo poco más de dos horas para luego simplemente desaparecer. Jeremiah, sabiendo incluso que muchos entre la audiencia pudieran considerar su evidencia como un simple montaje, lanzó un directo en donde fue posible apreciarse claramente un detrás de cámaras, revelando la manera exacta en que en ese preciso momento se encontraba grabando. Atentos. Buenas noches, estamos haciendo una vigilia ovni desde Cusco a todos los que se conectan. Estoy ahorita apuntando para el lado de margen derecha. Y bueno, estoy grabando aquí con mi cámara. Mira, este objeto de acá, ese objeto que justamente está suspendido en el cielo y se mueve lentamente. Ahí está. Y prende el cielo, el cielo se está prendiendo. No se aprecia tan bien, pero el cielo se está prendiendo. Se ve el mismo objeto que subí ayer al grupo. El mismo objeto. Este objeto. Este objeto. Ese objeto se ve. Tiene tres luces fuertes. Tal vez no se puede ver por la calidad del video en vivo. Pero tiene tres luces. Dos principales. Y uno en un costado. Y se ve eso. Exactamente ahora ya lo llevo mirando dos horas. Y ahí está. Observémoslo en cámara lenta. ¿Qué sería aquel objeto que entre la oscuridad del cielo provocaba esos impactantes destellos? ¿Crees acaso que esto pueda ser provocado por un dron? Por favor, comparte tu opinión al respecto. ¿Qué tal todo este contacto extraterrestre que se ha suscitado? Bueno, vuelvo a aclararlo, de abril a la fecha. O sea, estamos en mayo. Cerrando mayo, básicamente. Imagínate. El de las cataratas del Iguazú en Argentina. Está fantástico por lo siguiente. En Europa, en los campos de trigo, suscitan ese tipo de señales extraterrestres donde hacen círculos en duras geométricas. Hemos hablado de ellas también en los interiores programas que están de una dimensión y de un espectro muy, muy definido. Y las estamos encontrando en un terreno inhóspito como tal son en las cataratas del Iguazú. Pero mira, lo sorprendente de todo esto es que se encuentra dentro de un pedazo de tierra y mar. Sí, exactamente. Sí, entonces las figuras geométricas se encuentran realmente perfectas. Sí. Yo creo que es un mapa. ¿No crees tú? Podría ser. Un indicador. Un código. Como está escrito. Sí, porque ¿cuál sería la función de dejar algo ahí? Como especie de estación también. O sea, son muchas incógnitas las que encierra todo este tipo de cuestiones. Pero lo más importante es ver las figuras cómo están colocadas, ¿no? De qué forma. ¿Sabes? La ampliación, ¿no? Sí, ¿sabes? Yo he visto que soy muy... Tengo que aceptarlos. Hay hijos para que soy muy bueno y hijos para que soy muy tonto. Y dentro de lo que es la química y la genética, pues es algo que no he estudiado mucho. Pero esos circulitos entrelazados me suena como... Bueno, se me asemeja mucho a ver al mapa de un genoma. Ándale. Imagínate nada más. Podría ser ese mensaje. También. Y o sea, y van en las catarles de Iguazú y tú no lo ves. Vas caminando, nunca lo vas a ver. Es algo que solo puede ser perceptible desde altura. Ahora, el helicóptero fue el que lo vio y el que iba ahí empezó a grabar. Ahora, la de Cusco, Perú. Oye. Wow. Eso está muy impresionante. ¿Por qué? Porque, obvio, internet está hundido de mucho material UFO. Y mucho de él es real y mucho de él es este... Fake. Fake. Es falso. Entonces, ¿qué hizo este muchacho puntualmente? A ver, dejó la cámara grabando la cámara que tiene el alto pixel. Delaje. Fue por su celular y grabó un live. Exactamente. Y le hace suma a la cámara y vean lo que se está viendo. Pero, obviamente, eso es una nave enorme. Chécala. Imaginarse la distancia que se encuentra, como para que digas que es un drone. No. Imagínate mi idea, Domenico, que sea, esto sería un avión y el micrófono sería lo que estábamos viendo. O sea, es de proporciones inmensas. Podría ser una nave nodriza. Podría ser. Pero, o sea, ¿con qué facilidad lo veo? Porque mucha gente no lo nota. Y aparte, bueno, es que debemos de saber que para el ojo humano es muy poco perceptible encontrar ese tipo de objetos. Porque yo digo que es por la tecnología que contiene más avanzada, hace que se camuflaje muy rápido. Claro. A la vista del ser humano. Sí. Pero, ¿lo que es? A la vista de un lente, de una cámara o de un celular de... ¿De alta distancia? Exactamente. Pues es perceptible rápidamente. ¿Por qué? Por la luminosidad que se encuentra en el orbital. Ahora, te has dado cuenta, está suspendido. Sí. No tiene un movimiento aéreo normal tal cual nosotros conocemos. Está suspendido en el aire. Podría decir que es suspendido también en el tiempo, ¿no? Y solo rotando sobre su eje. Eso está X. Ahora, la de Fernández Oro en Argentina. Wow. Otro impresionante, ¿no? Ese espectro de luz está magnífico. Cuando lo vi la primera vez, yo creí en ese momento, porque no había percibido realmente cómo era la figura, una descarga eléctrica y el punto. Pero me di cuenta de la después, checando la detalle, la distancia que tiene de los cables. Estamos hablando de, si es de altura o no, 10 metros de distancia. Pero eso es lo que se puede percibir. Sí, sí, sí. Realmente está a muchísima más altura. Pero haz de cuenta que en lo que es el video puedes percibirlo más. Es muy impresionante que a la hora que hace el espectro, revienta la luz. No es como si fuera una luz normal que apunta como una lámpara. Por ejemplo, un triángulo. Sí. O sigue la figura del triángulo. Por si te das cuenta, en el momento que llega a la parte de arriba, hace un primer resplandor y se ve perfectamente la figura. Yo me imaginé, yo lo imaginé, claro, que el chavo que lo está grabando o la persona que lo está grabando está detrás de un cristal. Y por eso se forma esa imagen. No, no es cierto. Él está afuera. Sí. Está afuera. O sea, no hay nada que empañe esa grabación. Y te quedas pensando. Sí. ¿Qué podrá ser? ¿Alguna señal? ¿Realmente quieren hacer contacto con nosotros? Porque la desclasificación de los archivos del Pentágono y de la CIA solo es un paso. Todavía les tenemos muchísimo más. O sea, eso no es lo máximo que les traemos. No. Les traemos más cosas. Pero bueno, Román, vamos a un comercio. Me parece muy bien. Vamos a un corte. Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. Enseguida regresamos. Recuerden, esto es Confidente en la Obscuridad. Fénix Sound. Sonido e iluminación. Estamos a tus órdenes para todo tipo de evento social, bautizos, presentaciones, inauguraciones y más. Además, contamos con karaoke. Deja que el poder del beat llegue a tus oídos. Contáctanos a los teléfonos 231-131-2339 y 231-176-9286. Síguenos en Facebook, solo teclea Fénix Sound Sonido e Iluminación y pide tu cotización. Fénix Sound, feel the beat power. Fotografía y video, happy moments. Estatus órdenes para fotografía y video filmación profesional, bautizos, presentaciones, 15 años, bodas y todo tipo de evento social. Contáctanos a los teléfonos 231-176-9286 y 231-176-9295. Nos ubicamos en Carretera Federal a Nautla, 348. Visita nuestro Facebook. Estamos como Fotografía y Video Happy Moments. Y recuerda que en Happy Moments, haz de tus momentos felices algo inolvidable. Bien, gracias a nuestros patrocinadores que sin ellos no podemos hacer posible este programa. Gracias a todos ellos y al nuevo que acaba de llegar que es Tessus Shop. Recuerden una nueva manera de comprar aquí en plan, una manera de comprar en línea. Tienen las mejores ofertas de la red, las captan y las ofrecen para todos ustedes. Y ahorita, en este momento de hecho, me informaron que están poniendo a la venta Bitcoin a un buen precio. Acérquense con ellos también porque recuerden que la criptomoneda es lo que más adelante es lo que va a resultar conforme a este nuevo orden mundial. Aprovechen, ¿eh? Porque créanme que no se van a arrepentir de Tessus Shop. Las mejores ofertas de una nueva manera de comprar. Ok, estábamos hablando ahorita fuera de cámara de lo impresionante que son los archivos que desclasificó la CIA. Imagínate tener ya tanta la presión que tuvieron que hacerlo verídico, ¿no? Pero fíjate qué bueno que dijiste esto. Presión de qué. Presión de qué. Yo creo, ahorita Estados Unidos, la está pasando muy mal con esto del COVID-19. Entonces, siento yo como que quiso desviar tantito la atención de esta pandemia y tratar de fijar los ojos en otro punto. ¿Qué fue lo que sucedió que no les resultó? Definitivamente no les resultó y solo atrajo a las personas que se dedican o nos dedicamos a esto, ¿no? A la ufología, a los casos paranormales y es donde empezamos a investigar y a desmenuzar la mayoría de los casos. ¿Por qué los desclasifica el Pentágono? Muy fácil. Porque estos videos están en posesión del gobierno, son de origen militar y se filtraron de alguna manera extraña, entre comillas extraña, porque lo que sucede es que una persona que trabajaba ahí se salió y se los llevó y los sintró. Pero de una manera extraña se filtran estos videos. Estos dicen que la procedencia de ellos son del Pentágono, de la CIA, y no les quedó más que aceptar que estamos siendo visitados por seres de otros planetas. Pero imagínense eso, o sea, ya un gobierno, y hablamos del gobierno, el número uno, la potencia mundial número uno, está aceptando que sí hay vida en otros planetas y que estamos siendo visitados. Escúcheme en el término, estamos siendo visitados por ellos, es el primer término. ¿Qué piensas de todo eso? Mira, para empezar, recordemos que esto de las visitas ha sido de siglos. Ah, claro. Sí, siglos, desde egipcios, que habíamos dicho sumerios, mayas. Hicimos un programa de la cultura maya. Entonces, créanme, esto que acaban de desclasificar, eso para la mayoría de las personas no existía o era un mito, tal vez no. Pero como decían, los ufólogos, los que están realmente metidos en lo que es la relación de los ovnis, pues querían esa puerta abierta para poder entrar más a fondo. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Lógicamente, ya nada más esperan que se abran las puertas del Área 51 para encontrar realmente lo que está. Los secretos que tiene el Área 51. Oye, que estaría bien hacer también, entre paréntesis, un pequeño problema. Es que es muy complicado acercarse al Área 51. Sí. La mayoría de pruebas, videos y audios que existen del Área 51 son realmente de una proximidad como de 5 kilómetros, a donde realmente se encuentra el Área 51. Pero de que las hay y existen, claro que sí. ¿Qué les parece? Vamos con la primera primicia que tenemos para ustedes. Vamos a ver los archivos reales que acaba de desclasificar el gobierno de Estados Unidos, en sus agencias, tanto la CIA como el Pentágono. ¿Vamos a verlos? Me parece muy... Vamos a verlos y enseguida rezamos. ¡Vamos con ASA! ¡Oh, Dios mío! ¡Están todos van contra el viento! ¡El viento está 100 puntos de la Oeste! ¡¿Qué pasa, hermano?! ¡That no está elינה esto, lo es? ¡No, ¿no está! ¡No está elינה esto, lo que está acreditando! ¡Vamos a verlos! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa, hermano?! ¡¿Qué pasa! ¡¿Qué pasa! ¡¿Qué pasa, hermano?! ¡¿Qué pasa, hermano?! ¡¿Qué pasa, hermano?! ¡¿Qué pasa, hermano?! ¿No? No, he took an auto train. Oh, ok. Oh, my gosh, dude. Wow, look at that man. Look at that man. Oh, my gosh, dude. Gracias. 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 No sé cuántos sean 160 metros. Yo la verdad no sé nada de aeronáutica, pero yo quiero pensar que la velocidad es, yo creo que sí alcanza la de... No, es más que supersónica. Yo seguro que es más que supersónica. Imagínense. Ahora, con estas pruebas, el gobierno confirma que estamos siendo visitados. Ahora la pregunta es, ¿por qué no visitan? ¿O cuál sería el motivo en el cual quieren estar aquí? Buscar gente, no sé, algunas pruebas. Bueno, esto es normal, ya dentro de esa cultura ufológica en que nos visitan, hay abducciones, tenemos pruebas de ellos desde culturas antiguas. Eso es muy obvio. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron tecnología extraterrestre para poder ser utilizados en la guerra. Se dice, pero hay datos que lo comprueban. ¿Nos estarán preparando para algo posterior? Yo creo que sí, lo vamos a ver más adelante. Nos estarán incitando a tener ciertas acciones porque, creo que yo te lo había comentado, hay un ufólogo reconocido a nivel mundial que se llama Giorgio Zucalos. Y él afirma, en base a sus investigaciones, y es real, que no nada más somos visitados por una sola raza alienígena. Por lo menos se tiene registro de cuatro razas distintas de seres extraterrestres que están visitando nuestro planeta. Que es las que creemos que existen hasta ahorita, ¿no? Sí, ahora, me vuelvo a la pregunta, ¿con qué motivo? Mira, las respuestas serían varias, ¿no? Las definiciones de las respuestas son diferentes, ¿no? Claro. Una teoría, por decirlo así, sería que serían nuestros próximos, el próximo futuro de nosotros. ¿Querés que vengan a invadirnos, a colonizarnos? Sería otra teoría, ¿no? Porque hay una teoría que nosotros somos descendientes de ellos, si somos descendientes, ¿a qué vendrían a colonizarnos? No lo sabemos todavía. Vamos a seguir viendo más, más evidencia, para después darles ya el epítome de este programa, que sí, de verdad, los videos del principio son por algo, para que se vayan dando una idea. Entonces, vamos a continuar. Seguimos viendo más evidencia extraterrestre. Ubaldo, hacía mención. Que esto que acabas de ver, equivale a menos de la cuarta parte de lo que pudo ser testigo, pero que lamentablemente no pudo grabar. Él menciona claramente que aquello se asemejaba bastante a una elipse conformada por doce o más luces similares a estas cuatro, pero que en conjunto eran mucho más intensas. Algunos opinan que esto pareciera tratarse de una nave nodriza. Al final, tú tienes la última palabra. Bien, estamos grabando desde Bonau, República Dominicana. Hace más de una hora, hoy hay Superluna. Hace más de una hora, mi papá, que estaba sentado afuera, me dice, Ah, mira, parece que alguien está volando un dron. Vemos una luz en el cielo que está moviéndose, sutilmente como un dron que está flotando. Y ya más de una hora después, la vemos ahí aún en el cielo, en la misma luz, que sigue flotando. Y extrañamente me doy cuenta de que hay más de una luz. Obviamente la calidad del celular no permite que se vea bien. Vamos a verlo en la cámara ahora. Sí, pero esa es la luz. Me parece extraño. Brilla bastante para ser un dron. Nunca he visto un dron con muchísimas luces. De hecho, la próxima luz que se ve justo al lado, que también parece una estrella, también se está moviendo, haciendo los mismos movimientos regulares. Y cerca, en dirección hacia la luna, por ahí, había otro que ahora ya desapareció. Y decidí buscar mi cámara, que tengo un lente de 70-300, para tirarle una foto y ver más o menos qué es lo que es. Cuando le tiro la foto, pongo la sensibilidad de la ISO a todo al máximo. Y cuando le damos zoom, a ver qué estamos viendo, vemos esto. Esta enorme cantidad de luces proveniendo de ese objeto. Nos parece súper extraño. ¿Por qué son los detalles de la foto? Entonces ahora se me descarga la cámara. ¡Oh! 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 Espera. Miren la forma que tiene. ¡Oh, wow! ¡Qué diablos! ¿Ahora está circular conforme? Se ve... Bueno, creo que puede ser un efecto de la calidad de la cámara, la distancia. Pero eso es lo que estamos viendo. Entonces, no puedo seguir tirando foto porque se me descargó la cámara y no encuentro el cargador. Pero, pero... Mira, los detalles de la foto. Ahí tienen los detalles de la foto. La fecha. La hora. Y eso es lo que estamos viendo. ¡Qué extraño! No, ma... No, hombre. Esto está... Esto está... No, hombre. Vamos a ir a sacar foto ahí, a Tijuana, güey. No, no. Pero... Chale, cabrón, esta madre que es, cabrón. Porque la isla está de este lado. No, no. La isla está abajo. Está en un lado de la isla. A un lado arriba, cabrón. Ahorita te voy a mandar el video, fraco. Por mi teléfono. No, ma... Nos están invadiendo. Se mira, ven, cabrón. Todo el mundo lo está... Lo está filmando, cabrón. ¿A poco se ve desde allá también en tu, flaco? No, no, no. ¿Y hay algo blanco alrededor de ellos? Sí, bueno, hay algo blanco. Pero no se mira por la oscuridad. Pero... No, ya se hizo, güey. Ya se hizo. ¿Hay alguna línea blanca arriba de las luces? Ahorita me gustaría estar allá, es loco. ¿Una playa? Allá, sí, bueno. En Baja Mali, vos se ve bien cabrón. Bien, más evidencia ufológica, ovni extraterrestre, como ustedes le quieran decir. Y tenemos unos de nuestro país, el de... El de... El de Saltillo. El de Saltillo. Yo creo que si se dieron cuenta, increíblemente ellos lo pudieron percibir, increíblemente. Pero se ven las luces tan pequeñitas, cómo están empezando a diseñar figuras, cómo rotan... Perpendiculares. Circulares y perpendiculares. No entiendo cómo es posible tantas visitas, ¿no? Y el no poderse tener la... El poderse contactar con ellos, o sea... Bueno, pero quiero decir algo. Eso es lo que tú crees. Bueno, pero al menos estamos hablando de uno en un millón. Esto no lo tenía yo planeado, pero para decirlo así, hay teoría de que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno ruso, el gobierno chino, el gobierno japonés, el gobierno alemán, ya tienen comunicación con ellos. Pero son teorías. Sí, sí. Por algo existen. Pues sí, porque... ¿De qué otra forma? Puedes darte cuenta de que los gobiernos se ponen de acuerdo para evitar ciertos... Eso te lo voy a decir más adelante. El siguiente video que... Fue el de República Dominicana también. Ese... Igualito que el de Santiago de Oro. Algo así. Más o menos así. Pero... Este está impresionante porque... Te voy a decir así. Tú en la noche, te estás mirando la noche tranquila, normal, despejada, estás mirando las estrellas. Y el joven lo que estaba viendo era una estrella. Según. Cuando se da cuenta que mediante el zoom de la cámara está viendo algo más y le hace el zoom, que también entró en práctica lo que vimos en Cusco, Perú. Él sabía que estaba grabando un objeto volador no identificado y para que me crean, pues le meto el like. Aquí está mi cámara y aquí está mi celular y vean lo que está haciendo. A la hora que le hace el zoom se queda tanto ofendido porque no es una sola luz. No, son varias. Son varias luces. Claro que a lo lejos el espectro crea una sola. Podría decirse que fuese una nave nodriza, ¿no? Podría decirse. Por la distancia que tiene. A mí me impactó eso, que tú ahorita es como si ustedes lo estuvieran viendo a mi mano, pero en el momento que la acercan, está muy lejos mi mano, pero en el momento que la acercan no es una mano, son diez manos. Entonces te quedas así de, ah caray, ¿qué es lo que está pasando? Y algo ya muy, muy elocuente fue lo que vimos en Rosarito, Baja California. Imagínate lo que dice esta persona. O sea, nos están invadiendo. Totalmente. Y la línea que se encuentra, o sea, no tiene ningún movimiento, nada, o sea, está ahí precisamente, pero las luces giran dentro de eso. Bueno, están girando sobre eso. Y él grabó, pero si te diste cuenta, mucha gente se detuvo a grabarlo. O sea, esa es una evidencia real, o sea, eso no puede ser fake, perdón, no puede ser un poco. Y imagínate, y todos los videos que hemos estado pasando han sido dentro de la cuarentena, el tiempo que tuvimos para poder analizar, checar poco a poco, pensamiento, alma y corazón, y darte cuenta qué es lo que hay en el cielo, ¿no? Claro. Ahora, vamos a hacer un corte, pero les dejo esta pregunta al aire. Román la hizo hace rato. ¿Qué pasaría? Realmente, ¿qué pasaría si esto fuera verdad? El anuncio del simulacro que hicimos al principio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías tú si todo esto fuera real? Y que realmente ya hay alguien que se esté preparando para esto. ¿Suena como a película? Claro que sí. Pero la realidad es otra. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Recuerden, esto es Confidente en la Obscuridad. Fotografía y Video Happy Moments. Estatus órdenes para fotografía y video filmación profesional, bautizos, presentaciones, 15 años, bodas y todo tipo de evento social. Contáctanos a los teléfonos 231-176-9286 y 231-176-9295. Nos ubicamos en Carretera Federal a Nautla 348. Visita nuestro Facebook. Estamos como Fotografía y Video Happy Moments. Y recuerda que en Happy Moments, haz de tus momentos felices algo inolvidable. Fénix Sound, sonido e iluminación. Estamos a tus órdenes para todo tipo de evento social, bautizos, presentaciones, inauguraciones y más. Además, contamos con karaoke. Deja que el poder del beat llegue a tus oídos. Contáctanos a los teléfonos 231-131-2339 y 231-176-9286. Síguenos en Facebook. Solo teclea Fénix Sound, sonido e iluminación. Y pide tu cotización. Fénix Sound, feel the beat power. Bien, nuevamente, gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible este programa Happy Moments. Le vamos a avisar a la normalidad. Ahí está, para que los contraten. Y que pide si, son fin. Sí, Fénix Sound. Hacen una buena, buena mancuerna. Bien. Serio con el corto que tiene que ser. Les dejé la pregunta. ¿Qué pensarían si esto? A raíz, a raíz de la desclasificación de estos archivos, hubo un gobierno que levantó la mano y dijo, Nosotros estamos armando un protocolo para una posible o eminente invasión de estos archivos. Y tiene armas futuristas, realmente, fíjense bien lo que estoy diciendo, tiene armas futuristas. Se está armando para una posible contingencia, para una posible invasión de seres de otros países. El gobierno de Japón es el que está realizando estas acciones. Cuando ya desclasifican unos archivos, y cuando otro gobierno dice, Nosotros ya nos estamos preparando. Un gobierno, o sea, esto no es una mentira. Esto es real. El gobierno de Japón se está armando, está haciendo protocolos para una posible o eminente invasión de seres de otros planetas, con intenciones hostiles. Obviamente, ellos saben algo que no se puede. Imagínate, Japón, primera potencia mundial en tecnología. Sí. Yo siento que son de los países súper más avanzados, y no te creas que tengan tecnología extraterrestre, en la cual se está basando para poder crear esas armas que van a combatir. Sí, pero oíste, o sea, cómo la acción de un gobierno como es el de Estados Unidos, en desclasificar los archivos, y luego el gobierno de Japón dice, Nos estamos armando y estamos haciendo protocolos para hacer esto, o sea, le da credibilidad a la otra. Sería como un efecto causa. Exactamente. O sea, ya dos gobiernos están levantando la mano y diciendo que sí hay vida extraterrestre y que sí estamos siendo visitados. Por eso lo dije al principio, estamos siendo visitados. Posiblemente el siguiente paso de estos visitantes ya tengan unas intenciones hostiles de invasión. Eso es real, o sea, esto no es un cuento, no es una mentira. Esto es posible y lo acaban de ver. Sí, y hay un sinfín de películas que nos muestran ese tipo de cosas, ¿no? Tú lo dijiste, Guerra de los Mundos. Que es la más, este, por decir, la más antigua, pero hablaremos otra de, ¿qué te parece el Día de la Independencia? El Día de la Independencia 1 y 2. O sea, están hablando de esas intenciones hostiles que podrían tener seres de otro planeta. Y te imaginas, nos están mandando mensajes subliminales para poder estar preparados en ese aspecto, para poder reaccionar en ese momento en que la mayoría de las personas no van a saber qué hacer. Nosotros, por decirlo así, ya vamos a tener eso. Si nos ponemos conspirativos sería lo siguiente. Nuevo orden mundial. Vamos a hablar de esto más adelante. No sé si ustedes podrían discernirnos y no buscarlo. Hay una nueva forma que se llama, una nueva plataforma que se llama el 5G o la señal 5G. Si juntamos la señal 5G al proyecto Blue Bean, que ya hablamos del proyecto Blue Bean, y ahorita que estamos pasando una contingencia pandémica mundial, que es lo del COVID-19. Todo esto genera un nuevo orden mundial. Y después de esto viene ya la teoría, porque a pesar de todo lo que estamos diciendo es una teoría, de una posible invasión alienígena. Obviamente esto denota a que nos están llevando a algo. Definitivamente, claro que sí. De hecho, hace días de un meme en internet, de este de calendario, enero, febrero, marzo, abril, dice, Julio, sorpréndeme, y ya estamos viendo las imágenes de una imposible invasión extraterrestre. ¡Ah, caray! O sea, ¿qué más nos podría esperar entonces para todos nosotros, no? Sí, pero sí, sí es serio, digo, no se trata de alarmar a nadie, esto es un método informativo y profesional. Sería no tomarlo tanto, no tomarlo muy a la ligera, ¿no? Ser consciente de lo que puede pasar, ¿no? Exactamente. Porque no estamos exentos de que pueda pasar, así como encontramos noticias de ladrones, por decirlo, estamos preparados para ese tipo de cosas, pero no estamos preparados para lo que viene fuera de este mundo. Podría ser. ¿Sucederá? No lo sabemos. Mira, vamos a seguir viendo más, ya vimos lo que hace el gobierno de Japón, vamos a seguir viendo más evidencia que se ha suscitado, perdón, en estos días durante cuarentena. Recuerden, estamos hablando solo de abril y mayo de avistamientos de óvila. Vamos a ver más material y enseguida regresamos. Luego de la desclasificación, quiso el pentágono de videos donde podían observarse objetos voladores no identificados. Japón sorprendió al mundo tras anunciar que prepara un protocolo para resolver situaciones inesperadas como ataques extraterrestres. Se trata de un plan de contingencia para enfrentar este tipo de objetos en dado caso que la situación así lo requiera. Y es que se argumenta que los pilotos de las fuerzas de autodefensa del país asiático podrán responder con fuego ante un objeto volador no identificado. Las grabaciones difundidas por Estados Unidos fueron claves para que varios países tomen las medidas necesarias a fin de que estén preparados para enfrentarse a un escenario de esta clase. Todo está transcurriendo bastante extraño. Muchos argumentan que pareciera que de alguna manera intentan ir haciendo del tema ovni algo más digerible. Un tema que esté en boca de todos para de alguna manera normalizarlo y quizá hasta cierto punto prepararnos para la siguiente etapa. Quizá la etapa de encuentros cercanos con seres de otros planetas. ¡Bestia! ¡Bestia! Y mira, mira, mira la forma en la que están volando, ¿ah? ¡Cordinadito! ¡Checa! ¡Ahora sí, ah! ¡Mira! Oye, no, esa forma de vuelo ya es otra vaina. No, tío, hace rato ha sido más. Hace rato ha sido más. Ya creo que eso de los japoneses era cierto. Se habían preparado para... Adair, mira, sale a tu ventana y mira hacia, hacia la... No va a ver, le va a tapar la San Pedro. Ah, le va a tapar la San Pedro. ¡Que venga, si no, al toque! ¡Al toque, al toque, dile! ¡Pero que vuele, que vuele! ¡Que vuele, que vuela! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállame! ¡Parecién! ¡Jállame! Obsérvese la impresionante velocidad de desplazamiento de este objeto. Sous-titrage Société Radio-Canada www.fema.org Es en este punto que parece sumergirse. Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Ya lo vieron? No hay más que hablar totalmente la verdad de cómo están sucediendo las cosas paso a paso. El gobierno de Japón se dice listo y preparado para una posible invasión extraterrestre. Y aparte pues ya le agregamos más evidencia de lo que ha estado pasando en el mundo. Lo que vimos de las costas de Egipto. De este, no sabía decir, hasta naves. Esto que vimos que viaja a una velocidad más allá de la supersónica y se pierde en el mar. Sí, imagínate. ¿Cómo? O qué suerte de esas personas encontrar esa evidencia, ¿no? Pero, ¿te estás dando cuenta de algo? Esos son videos de grado militar. Sí. O sea, ya teniendo esa evidencia, ¿qué más podemos pensar nosotros? ¿Qué más podría decirse? Pues ya no hay nada más que decir, más que aceptarlo. Que sí tenemos visitantes de otros mundos y que aún no conocemos nosotros como personas. No conocemos las intenciones. Los gobiernos sí las conocen. Ahora, qué bueno que dije de los gobiernos porque, ¿sabes también quién está ahí metidito? Navegando con bandera blanca, no dice nada, pero es una potencia muy fuerte al decir que tiene contacto alienígena. Rusia. Rusia, definitivamente. Rusia tiene el récord en avistamientos de ovnis. Bueno, pero se cree que cerca de sus montañas hay bases de ovnis. Supuestamente en Siberia hay bases. Que creo que encontraron una ciudad completa, ¿no? Ah, en el Polo Norte. En el Polo Norte se acaba de encontrar una ciudad que está sepultada bajo las densas capas de hielo. Y que generaba energía. Exactamente. O sea, ¿dónde puede entrar una ciudad creyéndose muerta pero generando energía en el Polo Norte? ¿Con qué finalidad, no? O sea, ¿y cómo la genera? Ahora, si ustedes ponen en el Google Maps, ciudad alienígena en el Polo Norte, les va a dar, perdón, en Google, les va a dar la coordenada. Ustedes meten esas coordenadas en Google Maps y no hay imagen. O sea, la imagen está bloqueada. ¿Con qué finalidad está bloqueada esta imagen? El Google Maps también ha dado imágenes muy, muy sorprendentes. Sí. Imagínate, Google Maps ha dado imágenes muy, muy sorprendentes. Entonces, seguimos viendo más... Evidencia óvnia. Vamos al último bloque de evidencia. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sí, ya para que de plano tengamos mucho en qué pensar. La verdad, esto no es con el fin de alarmar absolutamente a nadie. Es solo para que ustedes estén enterados de lo que posiblemente pueda pasar más adelante. Vamos a verla y enseguida regresamos. La verdad, esto no es conmigo. La verdad, esto no es conmigo. Es un globo. No, no, es un globo. Pero es un oblongo en forma de regilete. No es un globo. No es un globo. No, no, es un globo. No, no, es un globo. ¿Qué crees que pueda ser aquel extraño objeto? Sin duda, resulta impresionante. ¿Qué crees que pueda ser aquel extraño objeto? 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 Está enorme. Está gigantesco. ¿Ve la nube? ¿Veis la tarjeta a hacer ese prolonguero? No quiero perderlo. ¿Veis la tarjeta a hacer ese prolonguero? Justo ahí. Está grandísimo, hija. Después de observar evidencias como estas, hay quienes están convencidos de que visitantes de otros mundos se encuentran ya en nuestro planeta. Pues toda la evidencia que hemos reclutado para todos ustedes con el método informativo. No queremos alargarlo. Y aclarando, nada más es en el continente americano. Porque si nos metiéramos más a fondo a buscar en los demás continentes, encontraríamos un sinfín de pruebas ovni. Claro. Ahorita vimos de Apatzingán, aquí en México. Estado de México. Estado de México. Vimos otro de Perú. Perú. Está muy interesante donde drink andar. Fíjate que casi por similitud estamos pasando de Perú porque por la cultura, ¿no? Sí, además Perú dentro de todo el continente es uno de los países que tiene más denominada desde sus inicios de cultura a los extraterrestres. ¿Es donde no se creía que existía la ciudad dorada? Exactamente. 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 Ahora, las líneas de Nazca en Perú, que son imágenes solo hechas para poder verlas desde grandes alturas, desde el cielo. La ciudad de Sacsayhuaman, que se dice que fue construida por culturas alienígenas. Un poquito más fuera de Perú, que se encuentra Puma Punkú, la Puerta del Sol. Ah, caray, o sea, tiene mucha, mucha cultura que hablar. Deberíamos ser un programa político, nada más. Román, ¿te gustó el programa? No, me pareció. Me encantó demasiado. Te puso en estado de alerta. Bueno, siempre tendremos que estar en estado de alerta, ¿eh? Bueno, ya saben que la mejor decisión y opinión la tienen ustedes. Así que nosotros solo les informamos de lo que está sucediendo. Esto, obviamente, es ámbito paranormal y está diseñado para todos ustedes. Me da mucho gusto que hayan disfrutado este programa con nosotros. La verdad, me llena mucho, mucha alegría, perdón, me da mucha alegría compartirlo y saber que tienen ustedes un pedacito de este programa de Confidente en la Oscuridad. Román, ¿algo más que agregar? Bueno, pues de antemano vamos a estar preparados, sea o no sea, simplemente tener alerta para toda contingencia. Escríbanos aquí en el chat, que no lo hemos dicho, pero estamos aquí pendientes siempre. Mándanos los videos. Este, estar preparados y lo que ustedes quieran también para que hagamos de programa también, porque creo que también su opinión cuenta, ¿no? Ahí está la página de Confidente en la Oscuridad. Ahí también nos pueden dejar los mensajes y nosotros con mucho gusto les damos respuesta a todos, ¿eh? Claro que no. Bueno, mis redes sociales es Román Martínez, ahí me encuentran para lo que gusten. Muy bien, muy bien. Quiero agradecer a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa. Y recuerden que también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast, que es Anchor FM. Se meten a la página de Anchor FM o en Google, buscan Confidente en la Oscuridad y pueden escuchar este y los demás programas de las temporadas anteriores para que los lleven siempre, siempre con ustedes. Recuerden apoyar también porque con el apoyo de ustedes seguiremos creciendo. Mi nombre es Rubén Canela, me encuentran en todas las redes sociales, en todas mis redes sociales como Rubasmo. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Recuerden, esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.